¡Vamos a esta noche! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sabroso! ¡Te mandamos discos con huevos! ¡Uy! ¿Y por qué chidas chicas panas? Parece que te están haciendo algo ¡Suéltalo y! ¡Y que venga! ¡Que venga el show! ¡Llove! ¡Llove! ¡Pania! 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 ¡Quítale! ¡Bienvenidos hoy! ¡Tenemos de más nuevos discos! ¡Nuevos de noche! ¡Échale chica panas! ¡Qué sabroso! ¡Sabi! ¡Pania! 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 Mi compadre, el famoso Chambupata, su amor, 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 la beba, con el gozo que ofendoso, para y para que se da la saludita, un mercado con perros, ayer y mira, paquete o yo, mi compadre, el costado, su mercado con perros, año 97, año 97, año 97, y el que hermoso, muéganos, perros del mar, Chichay, su esposa, prendita, hermosa, pequeñita mía, papi chullo, sabroso, su belleza, posa mi cumbia, mi cumbia pa' bailar, posa mi cumbia, mi cumbia famosa, este es mi ritmo, el famoso Chichapá, su amor, amor, amé 97, y el cómico, San Barrito de Montes, San Barrito de Montes, San Barrito de Montes, San Barrito de Montes, Sonido Caña, 97, ¡Chau! ¡Dema nuevo! ¡Disco nuevo! ¿Y quién más? ¡Salta la chica atrás! ¿Quién? ¡Ahora! Murcio, 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 ¡ Prep Danielle, ¡Viene y siete! ¡ realize y siete! ¡Papichulo! Servuso Nele, La Ruta de Saró, Anel 97, La Ruta 25, Unidad 21, Inolvidable este balcón, innerhalb de los decreases, ¡Chufar! ¡Vamos a primer lugar a la Mendoza! ¡La pista de adeo! ¡Qué cachorro! ¡Amor, amor, amor! ¡Leticia! ¡La bendita senatorio! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Panamania! 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 ¡Soooooo! ¡Ahora! ¡Impresionante! ¡O marroca! ¡Para pronto y puse que puse! ¡Panamania! 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 ¡Sabor! ¡De guacán pamposo! ¡Flaquito! ¡Aquedito de la noche! ¡Atril! ¡La chica sensación! ¡Producciones sencillo! ¡La bala de retención como cielos! ¡Sonideros de paz! ¡Sabor! ¡Que baile en la cabina! ¡Vale a baile! ¡Vale a baile! ¡Panamania! ¡Vale a baile! ¡Vale a baile! ¡Vale a baile! ¡Paniam! ¡D around! ¡La cheva! ¡Bienvenidez hoy! Para Marírique de sabor Ay Maldito sueldo Salud de la bella Anelamente se hace Y Kendall Montiel Las chicas y aves y aves Floriblanca clara Marisol Marina Maña de corazón Y sol Impresionante Cuando me salí de mi casa Me dijo mi mamá Llévate un rosario Por los ángeles De la linda Rusia El barrio San Miguel Para el tiki y su comadre Juana Toda la banda ¡Shao! Impresionante Omar Rojas Se llama Lo traje con sabor Y sal Anel noventa y siete La quito Agres de la noche Inolvidables de balcones del sur Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Gracias! 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 Bueno, pues tenemos dos temas, los vamos, gracias ¿Quién sigue? ¿Rico Ocupana? Ahorita llegamos, si vayas con negra de palabras, ¿no? Ahorita llegamos, Chaparrito ¡Vámonos, avanzamos! ¡Vámonos, avanzamos! ¡Vámonos, avanzamos!